Porque aquí nunca faltan razones, ni excusas, ni opciones para celebrar. Te invito a que nos vayamos de vinos en Panamá. La variedad Cabernet Sauvignon, la región Colchagua en ese vasto paraíso vinícola que es Chile. Y sin más te presento a nuestra selección para irnos de vinos en Panamá. Este es el Los Vascos Grand Reserve año 2008, en este caso importado en Panamá por el señor Jack Canavaggio. Lo venía decantando porque realmente este vino es un vino muy particular. Vamos a servirlo de una vez y lo vamos describiendo. Mi nombre es Jesús Nieves Montero y desde hace exactamente un año estoy empeñado en la tarea en descubrir todas aquellas botellas, todas aquellas etiquetas que este maravilloso paraíso del vino nos puede dar. Porque no importa que venga desde el Atlántico, del Pacífico o del Mar Caribe, el buen vino suele pasar por Panamá. Los Vascos forman parte de una de las ramas de la familia Rochil. Y hablar de la familia Rochil es hablar de banco por un lado, pero también de grandes vinos. Solamente pensar en Muton Rochil es saber de lo que se habla, si bien esta es otra rama de la familia. Lo primero que tenemos es este lindo color total y absolutamente típico del Cabernet o del Cabernet chileno, un rojo intenso. Vamos a ver que tenemos en nariz. El aroma de piel de ciruela siempre, la ciruela madura muy muy presente. Y vamos a agitarlo un poco. Les hablaba un poco acerca de la oxigenación importante, más de 10 meses en barrica este caldo. Y necesario que se desperece, que desarrolle verdaderamente sus aromas y sus cualidades para poder disfrutarlo mejor. Así que te recomiendo que unos 10, 15 minutos, si tienes un decanter completo o este que es de media botella, te puedes servir. Vamos a ver que tenemos acá. Y ahora delicados, delicados toques de vainilla, un Cabernet muy a la francesa. Salud y vamos a probar nuestra selección para irnos de vino de Panamá. Este es el Grand Reserve de los Vascos, año 2008, desde Colchagua, Chile. Impresionante. Tan vino sedoso, pero firme, te llena toda la boca y al final vas sintiendo primero que la fruta te va durando. Pero también ese toque de pimienta negra tan agradable. Ciruela y pimienta negra mandando. ¿Qué puedo hacer con este vino? Pues lo puedo acompañar, por ejemplo, con carne, con un churrasco, digamos a término medio. No lo dejes tan cocido, puede ir muy bien. ¿Qué cuánto cuesta este vino? Muy buena opción para su precio. Alrededor de los 14, 15 balboas, 16 balboas, los vas a poder conseguir. Y si has probado que ya lo hemos tenido en Divinos en Panamá, los Vascos normales, el Cabernet Sauvignon de base, que cuesta unas 10 balboas, te vas a dar cuenta por qué estás pagando la diferencia. Entonces, porque me permite disfrutar de otro de los vinos importados por el señor Yas Canavaggio. Y además, porque es una gran relación calidad-precio, para conocer el Cabernet Sauvignon de lujo, sin duda alguna, en los Vascos, es mi selección para irnos de vinos en Panamá. Salud y será hasta una próxima oportunidad cuando seguiremos descorchando todas estas opciones que en tiendas especializadas, en restaurantes y también en licorerías e incluso en supermercados, podemos conseguir salud y a brindar, porque acá en Panamá las razones y si no las excusas para celebrar están garantizadas. Muchas gracias. Gracias.